Ya no puedo Pensar segundo solo en lo que quiero Vagas en mi cabeza todo enero Me desvelas Maga Ya paramos Quitémosle la boca a nuestro incendio Tratemos de abrazarnos en el fuego Aunque duela, basta Anda y decile Que por su amor está cambiando todo el cine Que las películas se tratan de su rímel Que las heridas de su piel ya no te inhiben Anda y decile Que por su amor está cambiando todo el mundo Que aunque carezca de razón te deja mudo Cuando se acerca Hey, si te soy sincera con vos Voy conquistando sabores Voy desatando canciones Osando sin condiciones En cuero como los varones Corrernos al viento solamente en pantalones Revolcarnos en la arena arriba a constelaciones Me dejas en un sinfín de sensaciones Y vos salís al parecer ileso No entiendo cómo es eso Aterrado Te confieso La flecha en el primer beso El primer beso Bajo la luna Que no salió Pero para qué ir al cine Si me puedo comer Pelican Anda y decile Que por su amor está cambiando todo el cine Que las películas se tratan de su rímel Que las heridas de su piel ya no te inhiben Anda y decirle que por su amor está cambiando todo el mundo Que aunque carezca de razón te deja un muro cuando se hace el calor Anda y decirle que por su amor está cambiando todo el mundo Que las películas se tratan de sorrir Que las heridas de su piel ya no te inhiben Anda y decirle que por su amor está cambiando todo el mundo Que aunque carezca de razón te deja un muro cuando se hace el calor